¡Únete a la familia Kids Heart! Hola, Tofu. ¿Qué haces ahí? Hola, tía. Hola, Lila. Solo preparo unos sándwiches. Vengan, hice unos para ustedes dos también. Oye, ¿sabes? Parece que mis padres me van a llevar al Museo Smithsonian. Oh, no. ¿No va a ser una pérdida de tiempo? ¿Qué? ¿Por qué dices eso, Tofu? Tenemos un museo precioso en nuestra ciudad. Y si necesitas cualquier otra información, siempre está disponible en Internet. ¿Por qué alguien querría ir hasta el Museo Smithsonian y perder todo el tiempo en él? ¡Oh, cielos! Estás hablando como una de las dos ranas. ¿Qué? ¿Quiénes son? ¡Las dos ranas! Érase una vez dos ranas, que eran muy buenas amigas y vivían en una villa. Un día, decidieron ir a la gran ciudad. Nunca hemos ido a la gran ciudad. ¿Deberíamos ir? ¿Qué te parece? Está a 16 kilómetros. Pero sí. ¡Vamos! Y así, los dos amigos se pusieron en camino hacia la ciudad. Caminaron durante horas, pero no había señales de la ciudad. ¿Crees que estamos cerca de la ciudad ahora? Bueno, no lo sé. Pero estoy muy cansado, de hecho. ¿Por qué no te subes a mi espalda y ves si puedes ver la ciudad, amigo? ¡Ok! La rana se subió a la espalda de su amigo y buscó a la ciudad. Pero no se dio cuenta de que había subido mirando hacia el otro lado. Estaba mirando hacia la villa y no a la ciudad. Bajó e informó a su amigo de todo lo que veía. ¡Puedo verla! ¡Puedo verla! ¡Sí! ¡Veo a toda la gran ciudad! ¿De verdad? ¿Qué aspecto tiene? ¡Se ve exactamente como la villa! ¿En serio? ¿Estás seguro de eso? ¡Sí, sí! Parece que está a unas horas de aquí. Bueno, si la ciudad es justo igual a nuestra villa, no tiene sentido alguno caminar tanto para ir a visitarla. ¡Sí, estoy de acuerdo! Mejor hay que volver a casa. Decepcionados por el hecho de que la ciudad fuera justo igual que su villa, los dos amigos dieron media vuelta y volvieron a casa. Allí contaron a todas las demás ranas lo que habían visto y todos decidieron que el pueblo era lo mejor y que la ciudad no tenía nada nuevo ni diferente que ofrecer. Bueno, he cambiado de opinión. Definitivamente deberías ir al Museo Smithsonian. Y si tienes lugar para dos más en el auto, tía y yo también iríamos. ¡Claro! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!